La brocheta de pescado sería un bonito teriyaki. Para el bonito, coger la zona más noble, el lomo. Quitamos pieles, quitamos espinas, deslomamos y vamos a hacer daditos. La salsa teriyaki se compone de soja, mirin o vinagre de arroz y vinagre balsámico. Azúcar, mezclar todo, pasaremos por ahí los dados y los embadurnaremos en sésamo como si fuera pan rallado. En la plancha, la fuerza tiene que ser mínima porque si no, el bonito se nos haría mucho y se nos quemaría el sésamo. Metemos el bonito otra vez en la salsa teriyaki y para adentro, a disfrutar del verano.